A mi Cristo alabaré A mi Cristo alabaré Porque Cristo vuelve pronto Y a Cristo voy a alabar Voy a alabar A mi Cristo alabaré A mi Cristo alabaré A mi Cristo vengo a servir Porque Cristo viene pronto Y con Él me quiero ir Porque Cristo viene pronto Y con Él me quiero ir Me quiero ir Un brinquito a la derecha Y otro brinco para atrás Un brinquito a la derecha Y otro brinco para atrás Porque Cristo vuelve pronto Y a Cristo voy a alabar Porque Cristo vuelve pronto Y a Cristo voy a alabar 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 Voy a alabar